En este vídeo de hoy vamos a introducir al estudiante en una nueva técnica por la cual podemos especificar las respuestas que nuestro programa va a hacer a eventos que van a ocurrir en el entorno del programa, en el entorno gráfico, eventos de teclado, de ratón, etc. Esta técnica que vamos a estudiar es más estándar, es más similar a otros lenguajes, entornos, bibliotecas, etc. Y se plantea como una alternativa a las señales y a los slots, que es la forma que hemos venido utilizando hasta ahora de responder a eventos. Por ejemplo, cuando yo con el ratón pincho, despliego el menú y hago clic en una entrada de menú, yo quiero que se ejecute algo y ese algo lo programo yo como programador. Y la técnica utilizada hasta ahora ha sido la de señales y slots. Aquí vamos a utilizar una técnica diferente. Y vamos a hacer una demostración de lo que ahora mismo en el programa nos preocupa, porque esto que vamos a solucionar requiere la técnica nueva. Veamos un poco y replacemos y veamos que nuestro editor tenía un botón para crear un documento nuevo. De forma que si yo, por ejemplo, modifico un documento, escribo algo ahí y le doy a nuevo, lo hago con la intención de que se cree aquí un nuevo documento, de borrarlo todo. Pero he implementado un mecanismo, una respuesta a las modificaciones que hago en el documento, de forma que mi programa sabe que el documento está modificado. Y cuando le doy aquí, antes de destruir el contenido, veis que aquí todavía está el contenido, me pregunta si estoy seguro. Y si le digo que no, no cambio el contenido. Pero si le digo que sí, entonces lo borra. Esto es un comportamiento parcial y similar, pero a menor escala, del que tienen los editores de textos reales. Bueno, la cuestión es que fijémonos en que si yo modifico un documento y escribo algo aquí, y le doy aquí al aspa, el programa se cierra y no me pregunta si estoy seguro o si estoy de acuerdo en perder ese documento, porque al fin y al cabo se pierde, igual que ha ocurrido cuando le he dado aquí a un documento nuevo, que le digo que sí y se pierde. Pero aquí me lo pregunta, aquí me advierte de que está a punto de borrarse el documento. Sin embargo, aquí no me lo va a preguntar. Y lo que vamos a hacer es programar una respuesta al hecho de pinchar aquí en el aspa. Y como ya he dicho, hasta ahora hemos utilizado señales y slots para responder a eventos con botones, con menús, con cutulbar, con cambios del contenido de un documento. Y se plantea aquí la posibilidad o la sospecha de que habrá una señal, esperemos que haya una señal que ocurre cuando se pincha aquí en el aspa. Pues bien, no ocurre, no hay ninguna señal. No hay ninguna señal y el mecanismo que hemos de utilizar difiere del de señales y slots. Y debes aprender a rápidamente saber cuándo puedes hacer con señales y slots o cuándo puedes hacerlo como vamos a aprenderlo hoy, una respuesta a eventos en general. Antes de proseguir hay que saber que en el desarrollo de aplicaciones gráficas nosotros, el programador, construye la aplicación que es la parte de la ventana que está aquí dentro de los marcos y que está también debajo de esta barra de título. Entonces, digamos que el menú, del menú hasta aquí, la barra de estado y todo lo que hay en medio es lo que hemos programado nosotros durante estos vídeos. Pero la barra de título esta no es algo que programe el programador. Eso lo pone por su cuenta el entorno gráfico. Y cada entorno gráfico pone una barra diferente y el programa no tiene poder ni tiene recursos para actuar sobre esa barra. Por lo cual, vemos que el aspa, cuando yo la pincho, yo no estoy pinchando en algo del programa, no estoy pinchando en ningún lugar que mi programa pueda gestionar. Esto con el menú sí que ocurre. Yo el menú, el menú es algo de mi programa. Y cuando lo utilizo, puedo utilizarlo con señales y slots. Pero aquí no. Esto no va a desencadenar una señal como tal. Esto lo gestiona el entorno de ventanas. Y el entorno de ventanas colabora con mi programa o con el motor de QT que es el que hace que mi programa funcione y se ejecute. Vamos a analizar esta colaboración para descubrir cómo se implementa la solución a nuestro problema. En principio, tenemos que pensar que el entorno de ventanas y el motor de QT colaboran. Y cuando se pulsa el aspa, de alguna forma, el motor de QT, la aplicación en definitiva, va a llamar a un método que tiene la clase QWidget. Y esta clase QWidget, recordemos que es la clase padre de la clase QMyWindow, que a su vez es la clase padre de la clase ventana principal que yo estoy programando. Esto lo he simplificado un poco aquí, dibujando dos rectángulos, el cual representa que mi clase, la que yo hago, es algo que está construido a partir de la clase QWidget, añadiendo más cosas. Por tanto, en el corazón de la clase ventana principal está la clase QWidget y todo aquello que ella tiene. Y por herencia, los objetos de la clase ventana principal incorporan todos los métodos y atributos de la clase QWidget. Por tanto, cuando pinchamos en el aspa, se llama al método CloseEvent. Además de llamar al método CloseEvent, se hacen otras cosas, porque al pinchar el aspa hemos visto que termina el programa. La pregunta es ahora, ¿qué hace CloseEvent? ¿Qué código tiene CloseEvent? ¿Qué han programado los programadores de la clase QWidget ahí dentro de ese método? Bien, no han programado nada. No hay ni una línea de código, nada. O al menos eso es lo que tenemos que pensar. Este método no hace nada. Y la pregunta es, ¿entonces por qué narices ponemos un método que no hace nada? Y aquí lo correcto, lo que te va a dar la visión clara de las cosas, es que ese método lo han puesto después de que el entorno de ventanas y el motor de QT haya decidido funcionar de forma que llama a ese método cuando se cierra el aspa. Es decir, que en el principio de los tiempos había un entorno de ventanas y un motor de QT que llamaba a este método y después cuando vino el programador o los programadores de la clase QWidget a programarla, se dieron cuenta que por culpa de este comportamiento del entorno de ventanas tenían que añadir por narices este método porque si no lo añaden no funciona el tinglao porque el entorno de ventanas va a llamar a ese método sí o sí. Y tuvieron que añadir este método solo para que estuviese ahí y no hace nada, está vacío. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que realmente esto es el fundamento de algo que viene a ser magia casi y soluciona el problema. Y es que, como sabemos, la herencia permite que cuando se programa una clase que hereda de otra clase se pueda reescribir el código de un método que ya existía. De forma que aquí alguien programó el método CloseEvent, como hemos estado viendo, y yo en mi código puedo programar otro método CloseEvent. Por tanto, podemos decir de alguna forma que hay dos métodos. El método original de la clase QWidget y el método propio de la clase Ventana Principal. Y aquí, aquí es donde difieren muchos lenguajes de programación. Porque la pregunta es, ¿a quién llamará ahora el entorno de ventanas? ¿A quién? O, dicho de otra forma, si alguien llama al método CloseEvent, ¿cuál de los dos métodos se ejecutará? En Java, por ejemplo, lo más normal es que, al programar un método en la clase Ventana Principal, este sea el que siempre se llama. Y este otro método ya no es llamado nunca. Solo por el hecho de haber escrito otro método. Y por eso en Java a veces se pone la palabra override. Porque anula el anterior. Pero en C no es así. En C vamos a verlo con un ejemplo de código y vamos a ver qué es lo que ocurriría. Imaginemos que tengo la ventana principal, la clase que yo he creado, he heredado de QWidget y he reimplementado un método. Imaginemos que yo me creo un puntero llamado Ventana a un objeto de tipo Ventana Principal. Y creo un objeto con New, de la forma habitual, y por tanto Ventana es un puntero que apunta a un objeto de tipo Ventana Principal. ¿Qué ocurrirá si llamo a Ventana CloseEvent? Pues que el compilador analizará el tipo de esto y verá que es de tipo Ventana Principal. Y tiene la opción de descubrir que tiene que ejecutar este método nuevo. Y ejecutará, por tanto, este método nuevo. Esto no es 100% cierto, pero nos va a servir para entender la explicación. ¿Qué ocurre? ¿Qué sigue ocurriendo? Bueno, esto es mi código, el código que yo estoy haciendo como programador. Pero sabemos que el entorno de Ventanas está hecho también, es un programa, es una parte de la aplicación que está programada por otros. Y esos otros ya hicieron un trozo de código que se asemeja a este en el sentido de que ellos no sabían cuando hicieron el código que yo iba a hacer una clase Ventana Principal. Pero sí que sabían que yo iba a heredar de la clase Qubichet. Por tanto, porque la herencia lo permite, pueden crearse un puntero a un objeto de tipo Qubichet, se iguala el puntero widget, al que aquí llamamos widget, se iguala a Ventana, de forma que ambos punteros apuntan al mismo objeto. Es decir, widget apunta a un objeto de tipo Ventana Principal. Pensemos que esto que estoy poniendo aquí ocurre en otro ámbito. Y esto es lo que hacía en el programa. Por eso está un poco separado. Entonces, llega el momento en el que esta variable, la expreso aquí, esto no es cierto del todo, pero necesito expresarlo así para entenderlo. Esta variable, que es un puntero, se copia encima de esta. Y por tanto, los dos apuntan al mismo objeto, que es este. Que es de tipo Ventana Principal. Y aquí, se llama al método CloseEvent. Pero aquí, cuando el compilador compila esto, cuando el compilador compila esto, el compilador no tiene información precisa sobre cuál será el objeto que finalmente estará almacenado aquí. Y por tanto, si ejecutásemos este código, esta llamada llamaría al método CloseEvent de la clase Qubichet. Y no llamaría al método CloseEvent de la clase Ventana Principal, que es mi ampliación. Y este es el comportamiento normal en C. El comportamiento normal en C, pero no el único posible. Entonces, estamos un poco perdidos si esto funciona así, porque Qt siempre llamará al CloseEvent de la clase principal. Pero ocurre que este método no es un método normal. Es un método especial. Tiene una característica que lo hace especial. Y vamos a verlo y vamos a verlo en la ayuda para ver la demostración o para ver la evidencia de que es especial. Abierto la ayuda, busco QmanWindow, pincho en la clase QmanWindow y aquí tengo la clase QmanWindow. Y ahora voy a... Aquí no encontraré el método CloseEvent porque no es de la clase QmanWindow, sino de la clase Ancestra QWidget y pincho en QWidget y aquí sí que voy a encontrar un método llamado CloseEvent. Voy a buscarlo. Aquí está. Aquí está dentro de la sección de Protected Functions. Aquí aparece CloseEvent. Aparecen otros muchos métodos parecidos. Fijémonos, aquí está CloseEvent y voy a acercarme más para que se vea mejor. Aquí está CloseEvent y entre la descripción del método entre la declaración podéis ver cómo aparece la palabra virtual. Aparece una palabra muy de moda y muy utilizada últimamente pero que tiene mucha historia aquí en el lenguaje C++ y es una palabra que denota una característica especial de este método y es una advertencia al compilador. Es una advertencia al compilador y lo que le está diciendo al compilador esa palabra es que en esta situación que tenemos aquí que en esta situación que tenemos aquí que se busque la vida cuando ejecute esto porque posiblemente posiblemente el método CloseEvent de la clase Widget haya podido ser reescrito y la intención de el marcador este virtual es que el compilador busque si se ha reescrito este método y ejecutar el método que se ha reescrito el nuevo y no ejecutar el anterior que es el viejo. Si no fuese por esa palabra y por el efecto esto no funcionaría. Entonces tenemos la posibilidad en resumidas cuentas de cuando pinchemos en el aspa ejecutar un código puesto por nosotros y vamos allá vamos a hacerlo vamos a hacerlo y vamos a revisar la ayuda y voy a copiar incluso aquí porque lo que hay que hacer es lo siguiente primero fijarse muy bien en cómo está el método escrito y aquí es un momento crítico que la podrías pifiar si lo que haces es implementar un método que no es exactamente este porque estarás añadiendo un método pero no estarás reescribiendo este por lo tanto voy a copiar y me voy a la clase voy a abrir el el ventanaprincipal.h y aquí lo que tengo que hacer es implementar el método que acabo de ver en la ayuda le voy a quitar la palabra virtual podía dejarla en alguna circunstancia pero aquí es mejor quitarla aquí está implemento este método atención que al añadir qclose event como clase hay que añadir el include ya está añadido por tanto esto no tiene ningún secreto esto es como implementar cualquier otro método aquí tenemos muchos métodos declarados y este no se diferencia en nada de la declaración de otros eso sí el método concreto y los argumentos concretos no me los puedo inventar tienen que ser los que ya están en la ayuda ahora hay que venir a implementar este método voy a implementarlo al final de todo ya lo he implementado y lo que voy a hacer en este método sencillamente para probar es un qdebug que me muestra un mensaje por la salida del terminal aquí he implementado ya el método y lo único que he hecho de momento para probar es un mensaje que saldrá por la por el terminal ahí lo tengo entonces me vengo lo compilo bueno ya lo he compilado y vamos a probarlo aquí está el editor y fijémonos como cuando pinche aquí se cierra pero se muestra el efecto de la ejecución de esta línea por tanto ya estoy siendo capaz de reaccionar al cierre del programa cuando lo lanzo desde el entorno de ventanas y no desde un menú ahora es el momento de mostrar aquí el messagebox si el texto está modificado vamos a ello he implementado el método y lo único que hago es mostrar un messagebox en el que se avisa de que se va a perder el documento y hago una pregunta seguro que salimos muestro los botones si y no para que el usuario elija y recojo el valor devuelto como hemos hecho antes y este valor lo comparo con el botón sí y me pregunto si es diferente al botón sí eso es que he pulsado el botón no entonces lo que aquí voy a hacer es simplemente escribir por el terminal que no quiero salir pero vamos a ver que realmente no estamos evitando salir vamos a compilar y a probarlo hemos lanzado ya el editor vamos a darle aquí aparece el mensaje voy a decirle que no quiero salir no pero sí que salimos pero ahí veo el mensaje de auxilio de desesperación del programa diciendo que no quiere salir pero sale igual entonces podemos advertir al usuario de que va a perder el documento pero hasta ahora no podemos hacer caso de su elección cuando pinche que no indicando que no quiere terminar el programa esto de evitar cerrar el programa pasa por contestar al entorno de ventanas a este evento que nos envía que es un evento que es como un anuncio un anuncio en el sentido de que el entorno de ventanas me está avisando el entorno de ventanas cuando me avisa cuando llama ese método close event realmente lo que está es llamando a un aviso y avisando de que la aplicación se va a cerrar y es un preaviso diciéndolo a la aplicación mira vas a cerrarte ejecuta algún código que necesites antes de cerrarte pero el destino está marcado sin embargo el programa puede responder puede devolver una respuesta a esa llamada y se pasa en la llamada se pasa como ya hemos visto aquí en el código se pasa un evento aquí tengo el evento que me pasa el entorno de ventanas repito este es un método que programo yo pero me llama el entorno de ventanas y el motor de Qt entonces me pasa en un objeto yo puedo coger ese objeto que en el fondo es un puntero y manipulándolo expresar que estoy de acuerdo con eso de cerrarme o que estoy en desacuerdo y aquí estoy en desacuerdo aquí no quiero que se cierre el programa por tanto lo que vamos a hacer es coger ese evento y llamar a un método que tiene que es ignore no sé si hay otros métodos tipo reject rechazar o en fin alternativas y voy a poner un else para cumplir con todo y aquí poner event accept aquí estamos con event accept mi programa acepta el destino fatal que le supone este la llamada a este método pero con esto estoy intentando marcar o indicar que se ignore ese evento vamos a guardar y compilar a ver qué ocurre ya estoy ejecutando y lo que voy a hacer es pinchar aquí y ahora le diré que no y ahí está ya no muere mi programa cuando le digo que no no muere el programa ahora cuando le digo que sí sí que muere el programa pues ya tengo implementado la posibilidad de responder evidentemente sólo debería responder en el caso de que el documento esté modificado esto tendría que hacer algo similar a lo que hago por ahí cuando cuando examino aquí está esta es la variable esto lo hago por ejemplo aquí aquí podría hacer esto al close event aquí podría indicar si el documento no está modificado pues aquí lo que hago es un event accept y un return ya no tiene sentido continuar si el documento no está modificado y si sí que está modificado entonces ya planteamos la pregunta y la respuesta ya la tenemos en cuenta y hasta aquí el vídeo no está modificado ¡Gracias!